Hola mi gente preciosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, así como yo me encuentro. Miren gente, ¿dónde me encuentro en este momento? Véanlo. Miren, otro día que pasé, mire estas rositas. Estaban aquí, miren. Estas rositas están muy preciositas. A mí me encantan las rosas, gente. Yo dije, si llego a pasar otra vez y están esas rosas, me las llevo. Y me las voy a llevar. Me voy a llevar esta. Me voy a llevar esta y esta. Y rosa ya no tiene más, chicas. Solo esta. La que están afuera y esta. Algunas están en pimpollitos. Ah, pero ya a ver qué color son, va. Pues se supone que algunas son amarillas. Miren, esta me gusta. Esta es de la que he hecho al montón, va. Esa póngame. De esa tengo yo y qué chulala. Póngame esta y me pone la otra que hay que está allá. ¿Cuál de las dos? La blanca no. Esa. Sí. Vaya, esa. Me voy a llevar esas. Miren, gente, es que también me ha llamado la atención algo que ella me acaba de enseñar ahorita. Me está llamando la atención. Yo le dije al primo, llévame, primo, a comprar. Le dije yo unas dos rosas. Pero esta mujer tiene... Tiene... No, mira. Esta mujer tiene el poder de convencimiento. Siento que es como de las millas. Entonces viene ella y me enseña. Miren, gente, esto. Miren. Miren, este es un palo de mango. Pero palo mango cosechero. Dice ella que ya floreó. Pero como no se puede extender su raíz, no cuajó el mango. Entonces me está convenciendo que me lo lleve, gente. Si yo como soy una mujer tan manguera. Y saben qué es lo que me está diciendo ella. Que es de este mango. Y yo le creo porque ella no me miente. Miren. Miren, Chele. Es de este mango. Miren. Uy, yo sé que muchos de ustedes van a disfrutar conmigo estos mangos. Miren. Miren, gente. Dice que es de este mango. Entonces, gente, me va a convencer. Solo que el palito vale 35 dólares. Pero miren esto. Yo le regalo este para que lo corte. ¿Este me regala? Ah. De verdad. Ay, gracias. Vaya. Ella me lo regaló que lo cortara. No, ya me convenció. Ya me convenció. No, es que el mango grande así me emociona. Y este mango es dulcistillo. Subame ese, pues. Súbimelo, primo. Lo voy a llevar ese. Miren, gente. Miren, gente. Por Dios santo. Y yo que soy manuda. Ese voy a llevar. Primero, Dios, vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar. Y el zapote, dice. ¿Cuál es el zapote? Este es el zapote. ¿Y ese vale cuánto? Ese 15. 15. Sin regatello. Sin regatello. ¿En cuánto tiempo? Así a la mera realidad. Usted que no me mienta, la mera neta. Este ya, si el compañero de este se lo llevaron, ya llevaba zapotes. Lo único que la primer cosecha no la cuaja. Siempre la botan. Entonces, ellos sí ya van para dar zapotes. Ok. Entonces, me lo voy a llevar ese otro también. No, me chéle. Miren, gente. Que con esto me ha ganado. Miren, me ha ilusionado. No voy a terminar como los hombres que lo desilusionan a uno. Que solo sea la ilusión. Uy, miren, gente, cómo ando. Parezco un brujito. No voy a ser como los hombres. Está esa lona que le estaba comentando el patrón de abajo. Es injertada con la nona Montez. Oh, tiene nona buena y Montez. De la del monte. Sí, es de roja. Qué chivo. Mire, a nona sí tengo yo. Me han nacido ahí, pero barbaridad. Así los palones. Sí. Y fíjense que es solo de la roja. Porque yo solo de esa compro. Yo solo. Entonces, y así. Si, mentira, miren usted. Así están los palos. Y lo bueno de la nona, quien que no sea injerta, ella bueno, ¿verdad? Luego, ¿verdad? Sí, es cierto. Así que, bueno, me voy a llevar esos dos palones, gente. ¿Y esto qué es usted? ¿Qué, muchacha? Espéreme, gente. Quiero preguntarle qué es esto. ¿Señorita? ¿Eso qué es? Este, no sé cómo se llama, pero es roja la flor, que aquí casi se mira en flor rosada. Ah, de una gran estacona, sí, que el palo se hace grande y echa en la punta la flor. No, él es redondo. Él es redondo, pero es roja la flor. Ay, no, no sé entonces. Allí en color rosado y en blanca. Ah, ajá, pero este es el que no es tan común, el rojo. Va que este mango lo pongo a solear y lo pongo a madurar. Sí, se le madura porque ya está a sazón. ¡Rico! Ahora sí que me voy a echar. No me lo alcancé a comer uno ayer yo. Ay, no, mi amor, yo me como tres y cuatro. Yo soy una mujer tan galga que los mangos me encantan a mí. Miren cuánto, no poquito, gente. Miren, echa una buena cosecha. Esta es la segunda cosecha que llevo. Segunda ya. Y lo bueno que me gusta este palo es que no es gran palenco usted. Ay, no, hombre, chele. Allí con las manitas y de un brinco como saltarín. Miren, ve qué lindura. Bueno, entonces, mi amor. Y estas, ustedes, estas son guanabas. Estas son guanabas. Ay, miren, un palo de guanaba, ve, gente. Cuando las tengan maduras, me venden. Pero, de veras, ¿a dónde están? Quiero ver, se las quiero enseñar. Les quiero enseñar la guanaba. Hay palo de guanaba. Miren, gente. Ay, no, no los veo. Se las quiero enseñar, la guanaba, pero no las veo yo. Ahí está. Ay, no. Más lo que me dolieron los... Me dolieron. Sí son una bola. Miren, gente, qué belleza. Y este, usted, ¿y estas qué son? Este es el manzanito. Ay, ¿cuál es el manzanito? El del pequeño. Pero no, pero ¿cuál? Todos son manzanitos. Todos son manzanitos. ¿Y a cómo tienen estas? A cinco. Primo, préstamo ahí. Ay, ¿a qué le voy a agarrar una? Una, le voy a regalar una cabeza. ¿Me va a regalar una cabeza? Vaya, regáleme una y véndame una. Quiero una. Sácale ahí y le voy a traer una cabeza. Y yo le voy a agarrar. Vaya, este, este digo yo. ¿Cuál te parece a vos? Este está más bonito. Este, este, sacame. Tiene, espérate, quiero ver. Ah, pues este lo vamos a llevar. Es que mira, fíjate de que algunos de estos volados así como son muy ojuros son este, son este de agua, le llamo. Ah, entonces el que tiene espada es más largo y no es tan ojuro. Ahí vamos, ahí vamos. Ah, ya ahorita está dura. ¿Ya viene este bicho? Vamos, William, vamos. Primo. Mire, gente, venir aquí me emociono, oye. Sí, tenés razón. Ah, sí, tenés razón, wichi, wichi. Mire, gente, es que, ay, no. Todo lo que he comprado me encanta, pero lo que más me encanta es esto. O sea, el palo de mango que llevo, porque ya voy a disfrutar manguitos, eso es lo que me gusta. Y este no me diga que es palo de paterna. Paterna, sí. Va que sí, pero ya está. Pero ya lo tengo plantado en el suelo. Ay, no. Y ese pecado que usted hizo. Pero allá tengo de la paterna, allá está. Sí, pero este me gusta a mí, ¿sabe por qué? Porque este lleva un montón de ramas. Eso significa que va a dar un pijo de... Ay, no. Y ese pecado, miren, gente, otro palo de mango, miren. Miren. Y miren qué lindo, porque son chiquitos los palos y dame. No, me ché. Ya van a ver. Que chau voy a tener mango yo. Miren qué belleza. Esta chica tiene de todo acá. Yo nunca había entrado hasta aquí. Oh, aquí tiene el pozo también, ella, ¿ves? Donde llena y les echa agüita. Miren. De todo tiene la chica. Este es mamón. ¿Hasta mamón ha sembrado, mujer? Sí. No, hombre. Es tiempo de la cosecha para acá. Me voy a venir yo a ayudarle a vender. Bueno. Tras del pozo está un texto delante. De verdad. Oh, sí, ya lo vi. Pero esos ya son cosecheros, ya casi. Ay, no, qué bendición. Qué bendición. ¿No se puede sacar? Sí, bien. Por eso. Allí lo que pueden hacer es como limpiarla. Para meterla a la tierra. Vuela. Gracias. Qué mangones usted, por Dios. Sí, miren, ve, gente. Y miren. Qué gemelo, ve, del mío, ve. Miren. Grandísimo, ve. Qué lindura. Ay, esto me enloquece a mí. Esto me enloquece. La verdad me encanta. Me regaló una cabeza de plátano, de manzanito, creo, no sé. Me regaló una, gente. Yo no sé por qué ando tan mechuda, Chele. Mira. Yo no sé por qué ando tan mechuda. Uf, vale. Este palo de guayaba me gusta también. Y este de guayaba, ¿qué cuesta? 35 más 15? Ajá. 50. Más 5, 55. Y las rosas. No, me Chele. Le dejé todo mi pago aquí. 1, 2, 3, 4, 5. 10 dólares ahí, son 5, 4. 5. 5 rosas. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, no, no, hombre. Estoy loca yo. 12.50. Qué bárbara, dijo el chapulín. Miren, está chula, gente. Cómo la tiene ella sembrada, miren. Guindada en maceta se puede hacer la chula. Miren, aquí está uno de los que yo tengo. Este lo compré ahí. Hay muchas cosas bien preciosas aquí. Por el Gioja. Preciositas, así que aquí andamos en la compra. Aquí está. ¿No está la chucha por aquí, o? Vaya. No, hombre. Aquí tiene una rosa grande, pero ya la tiene. Ya la tiene ella embolada. Ahí, ven. Miren qué linda. Por ahí está latiendo. Miren este palo de coco. Qué chiquitillo. Y miren, coco, hombre. Miren, gente. Poco a poco yo voy a ir sembrando mis cositas en mi terrenito. Porque el día de mañana ustedes van a ver. Sus ojos verán los frutos que vamos a comer de ahí. Miren. Me regaló este mangón. Creen usted que esto no... Dice que un año para que usted coma mango. ¿Cómo la ve? ¿Cuánto es? ¿Hay otra cocina? Solamente por el momento. ¿Cuánto es? Un 70. Acábame de matar. ¿Por qué me dejas herido? Miren. Cuente ahí, mamita. 40. Cuente ahí, mamita. 60 y 80. Quedamos en la quiebra, primo. El primo se aflige y se asusta. Mire, hijo, pero todo cuesta en la vida. Porque acordate que esos manguitos, como dijo mi mamá, tal vez no me los coma yo, pero mis hijos se los van a comer. Sí. Que quede claro. Vaya gracias. Muchas gracias. Bueno, bueno, vámonos. Miren. Ya sabe, con gusto. Voy contenta porque ahí le voy a dar mango. Cuando a usted le acabe la cosecha, yo voy a tener. Miren. Miren la compra que vine a hacer, gente. Miren la compra que vine a hacer. Bueno, creo que no nos van a caer las flores aquí en la orilla, papá. ¿Se quedó ahí de aquí? Ja, ja. ¿Vamos manejo yo? ¿Vamos? No, de verdad, ¿crees que es acá? No, o sea, este. Este puedes irte aquí. Vámonos, pues. Dale, pues. Miras a esta gran cabeza, hay que limpiarla aquí, miren. Hay que quitarle todo eso. Todo es por ahí. Esto está por ahí. Y se siembra solo el ñuñuquito. No es bueno. Dos con cabecita o una. Una, eh. La de abajo no sirve. Esta es la que cuenta. Esta está buena. Esta es agua. Pero van a retoñar más al volar todo. Porque aquí lleva más papas. Vámonos, pues. Pero creo que no me caigo aquí en la orilla. Ah. Las palmeras. Mire, hay gente, las vamos a mover tantito. Las vamos a mover tantito, chelé. Para que no lo vaya a caer las florcitas. Miren qué chulada. Lo que más me gusta de todo, lo que llevo es el mango. Porque es el que me lleva enamorada, chelé. Aquí estoy cerca de mi casa, gente. Pero, pues. Para llevar las cosas así a la mano, se dañan. Y tiene que echar muchos viajes uno. Por eso le digo al primo. Primo, hacemos el capulín. Vamos a traerla. Y nos venimos con él. Vámonos. ¿Crees que ya no se cae? Ya no le vas a poner el cancho de arriba. Ahí va, vaya. Vámonos. Bueno, mi gente. Así que. Aquí me voy con el primo Wicho. Con el primo Wicho. Bueno, gente. Bueno, gente. Nos vamos con el primo Wicho. Ahí llevamos el manguito. Miren. Y qué bonita se ve. Ya miró que la miré. Me gustó. Ey, vos, pero qué mangona es, William. Miren, gente. Chulala. Esa es charra de mango, papá. Miren esos potreros, qué chulalaje. ¿Ven, gente? Aquí me puedo ir recto para mi terreno. Miren aquí por esta entrada. Estoy monteando, miren. Pero mejor en el carrito. Porque en el carrito hacemos un solo viaje. Un solo cachamblazo. Cachamblazo. En el 2025, ¿cómo está comiendo mango, papá? Primero Dios. Dios primero. Ya vamos para adentro. Para adentro. Ay, ahí va el tío. Le quiero decir de lo que seguí. Ay, le pistás por ahí. Tal vez me lograrás. Bueno, gente, ya llegamos. Bueno, gente, ya llegamos. Aquí es lo yuca, ché. Aquí es lo yuca, ché. Aquí es lo despacito, papi. Despacito, poquito a poquito. Ah, pues, vámonos. Vámonos. Vámonos y ahí regresamos a traer. Ay, ahí. Regresamos a traer las plantas. No se los cajeron. Yo decía, adiós, gente. No, hombre, primo. Una costilla trabada me ha quedado ahorita. Sí. Es que está feta calle, gente. Bueno, ya llegamos, gente. Vamos a ir a ver dónde colocamos. Estas plantitas no las vamos a sembrar ahorita, pero vamos a ver más rato. Ya llegamos. Quítamele a Canechito. Canecho, Canecho, Canecho. Ay. Ay. Ayúdenle a bajar las plantas, hijito, por favor. Por, please. No, dejo mi manguito, papito. No, hombre. Ah, ya vamos a comer mango. Ah, gimnasio, pues. Ah, gimnasio, mira. Mire de esto, Sepe. Y dice la señora que en un año dice que vamos a estar comiendo mango ya. Allá, voy a ver el invento que hizo el norte anoche. Le botó todo. Y no quebró la rama de aquel palo. Ahí estaba, estaba bolseado. No le creo. Y mire esta como la de joven. E hizo viento anoche. Y yo no lo sentí. Y no hay adentro los pululos, los pájaros. ¿Cómo se llama? Bien, ahí estaba. Allá adentro está. Mira, vos me está metiendo un montón de pájaros adentro. Y me cagan todo, Che. Vaya, mira este minífero. Y el minífero está bonito. Bien ramudón, mira. Le traigo un zapote, traigo un mango. Las flores dejémoslas aquí porque esa aquí... La vamos a limpiar y la vamos a sembrar. Mire, gente. Primer lluvia que ha caído algo fuerte aquí en nuestro cantón. Qué vaporón. Me siento contenta porque eso es algo que a mí me gusta, lo que acabo de comprar. Me gusta, gente. No me gusta, me encanta. Ah, no, no, no quiero comprar porque no, no, ahí tengo yo, gente. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ey, y este mango, William, no tiene nada de leche. No es nada de lechudo, mira. Ni una gota de leche me voló. Esa la vamos a limpiar, dijo la muchacha. Así se va a enterrar. Dije, William, que se tiene que limpiar. O yo no sé, como yo no sé. Usted sabe, ahí ponga la papa. Aquí la voy a poner. En la arena. Aquella es la cabecita, acabamos de cuidar. Ah, esta sí se va a limpiar. Esta no, esta no. Dije, William, aquella es la que más. Este es, este, ¿cómo le llaman, William? Manzanito, va. Manzanito. Tecnico, si quieres. Pero es rico, pero me gusta a mí. ¿En cuánto tiempo crees que he hecho? A vos no le preguntes. Ah, este está pasando a finales de mi viernes. Ah, ¿este año? No te creo. Ey, hoy vamos a ir a comprar el abono, papito. El agua, cabrón. La tierra que trae, Chele. Miren. No, es que le estaba pitando al tío, porque queríamos darle una razón. Y no volteaba a ver. Y nosotros le pitábamos, y le pitábamos, y le pitábamos. Ahí ponga, ahí ponga, ahí ponga. Ahí ponga, lo que han hecho. Pesa, güey. Ahí pone ese, aquí pone. Aquí, que quede más. Porque ahí va a topar en la rama. Y le tiene mango, se paga. No, hombre, pero ya va a echar mango, Chele. Sí, no importa que esté carito, pero acuérdate que rápido vamos a ver el fruto. Dejo 35 dólares. 35 dólares. ¿55 te dijo? Ajá, al principio. Y dijo que lo iba a dejar en 35, sin regatear. Dele, pues, le dije, no hablemos más, Chele, le dije. Pero le huele. Miren. No, porque miren, esos palitos chiquitos de aquí, que creen, está chulo también ese negro. Ese de un solo lo vamos a trasladar hoy, quizás, fíjese. Vos, William, ese es palo, mango negro, mira, ese es buen mango. Huele la hojita, el olor a manguito. No tengo un sacud en el codo, vos. No, ya se fue. Pues ya me picó el desgraciadito. Ahí está. Ay, esa mire. Se movió la tierra, por el brinqueteo. Sí, se movió. Ya la vamos a trasplantar. Por rey mero Dios. Está rosa. Ni vida que ahora bajaste las otras, vos. Y yo dije, no me echó las otras dos. Ahí está, miren. Esta es de la que me gusta. Esta es de esta misma, miren, gente. Me gusta porque he hecho un pijastay. Miren, ve. Miren, he hecho un montonal, ve. Ay, no, qué lindo. Miren, ve. Y qué bonita se ve. Y ya miró que la mire. Miren, qué lindo como está echando muchas flores. Faltaba una todavía. Qué chula. Mirás amarilla, vos. Y si te vinieras a acercar. Qué aroma, papá. Es amarilla. Huelo, la jola, acercate. Es hecho un olor. Hoy. Baja creer porque ayer la fue arreglarle a cambiar el, supuestamente el. ¿Qué es lo que le puso nuevo? ¿Qué le puso nuevo a usted? Tuvo nuevo. Ay, por tu bonchilla me quebraba los ciquitos yo. Yo le digo que está muy estirado. Esto volar. Tenemos que cambiarle. Esta, esta estirada. Y de dónde sale el tubo, el de la machuca. Eje día que venía y le dijo. No. Y me dijo ella. William, pero le hace como que fuera una bomba de una llanta de carro. Truena. Eje día venía yo y le daba. Trega la bicleta que han hecho. Ahí en la bajadita. Pija. Bueno, yo le frené ligerito. Viera volar la chirona. Que me está gustando esa, esa flora amarilla mucha. Que me está gustando más de lo normal. Miren, montón. Huelele la hojita, puedes agarrarle un pedito de tripaje. Esa. Yo digo que es mangonero, sacame voz de la duda. De tripaje a la tantito. Y huelela. ¿Va que sí? Es buen mango ese, papito. Yo tengo ahí también unos palitos de mangonero. Negro. No, ya lo vamos a trasplantar. Pero esta rosa, mira vos. Yo, mira pues, mira. Oye, ¿qué te digo yo? Yo tengo. Ah, ¿tenés? Mire, hey vos. Mira a William. Yo cuido. William, mira el viento lo que hizo. No le había entendido a don Nelson. Ay, mira vos. Mira a huichito. Mira. Mira a mí. Lo que pasó fue la pita que no le soltaron. Ah, eso fue. Entonces la rama estaba débil. Estaba débil, es cierto. Dicen que el palo mango chifras era cierto. Sí. Ay, miren, miren mis plantas, gente. ¿Viene? Sí. ¿Ven que el palo mango negro chifla? Ajá. Vamos a ver, ¿cierto? Bueno, pero todavía quedó bonita. Ah, pues cierto, chifla. El palo mango negro chifla, miren, ve. Dicen la gente que el palo mango negro chifla. Ya ve. Una hoja, pero enseña la hoja porque quiero ver. Dicen que el palo mango negro chifla. Enseña la hoja. Dicen que el palo mango negro chifla, dicen, es cierto. Vamos a ver si es cierto. Óigale. Mira, te canta el gallo. Le canta el gallo, que han hecho. Dicen que chifla, vea, qué mentira. Chifladito. Bueno, mi gente linda, les voy a dejar de sacar este video. Espero que les guste. Toda mechudita vengo como siempre. Los amo mucho. Les mando un besito y nos vemos hasta la próxima.